Si te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mi Quizás tenga razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Eso siente por ti mi sincero corazón También dudas de mi Quizás tenga razón Porque a ti te pagaron Te han pagado con traición Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Siempre seré sincero Te lo juro por Dios Tú no tendrás traiciones Traiciones de mi amor Como el bien que desea Él pinta un dolor Como quiero a mi vida Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo Así te quiero yo Con el más puro amor Con el más puro amor Así te quiero yo